¿Sabes qué me quiere? ¡Condenada chapada! ¡Ya se te hizo! ¡Hijo! ¡Después, hija! ¡Adelante, papá! Si para eso me hiciste cenar en la cocina, Lucía Perdóname, papacito Pero mejor me quedo soltera para toda la vida Eso es que no necesitas para mujeres quedadas Ya levanta con mi hermana linda Pues entonces me voy a comer Para que no me lo veas en esta casa Porque soltera, pasada, vida, ¿no? No te creo nada, 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 mija Aquí me quedas en mi vida